Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. La titular de la Secretaría de Asistencia Social, Bárbara Casillas, informó que el modelo de vienevales y transvales ahora llevará como nombre Mi Pasaje. Detallaron que el modelo en papel será de color verde para el Mi Pasaje equivalente al vienevale y amarillo para el Transvale. Los adultos mayores y discapacitados beneficiarios podrán realizar la renovación a partir del 30 de enero en cualquiera de los 20 módulos instalados en el estado, mientras que los estudiantes tendrán que agendar cita por internet para las fechas del 20 de febrero al 12 de abril. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aclaró que el ducto Salamanca-Guadalajara no se ha reabierto para abastecer de gasolina a la zona metropolitana de Guadalajara. El mandatario estatal señaló que por ahora no hay claridad sobre cuándo se podrá reabrir en su totalidad. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, explicó que la estrategia acordada con los gobernadores para combatir el robo de combustible se basa en los siguientes puntos. El refuerzo de vigilancia en torno a los ductos. Tener listo en mediano plazo un sistema alterno de distribución de gasolina para no depender de los ductos. La adquisición de mil pipas con capacidad de 30 mil litros cada una y el reforzamiento de programas sociales en poblaciones que corren en paralelo con los ductos. La Secretaría de Cultura dio a conocer que a partir del 16 de enero el planetario Lunaria dejará de ser gratuito y pasará a tener un costo de entrada de 80 pesos. El precio del boleto incluye acceso al pabellón de exhibiciones interactivas y al domo de proyecciones. En caso de querer acceder a solo una de estas actividades, el costo de la entrada será de 50 pesos por persona. Los boletos comenzarán a venderse a partir de las 10 horas de cada día hasta agotar existencias y la edad mínima de entrada es de 3 años. Cabe aclarar que la entrada Lunaria será gratuita para el público en general todos los martes. La Juventus se impuso 1 por 0 al Milán en Jeddah, Arabia Saudita y se adjudicó la Supercopa de Italia, el primer trofeo de Cristiano Ronaldo con la Vecchia Signora, quien además abrió el marcador al minuto 61. Se trata de la octava Supercopa de Italia en las vitrinas de la Juve. El cantante canadiense Sean Méndez ofrecerá dos conciertos en México como parte de las fechas que tiene previstas en la fase latinoamericana de su actual gira mundial. El músico se presentará el próximo 17 de diciembre en el Auditorio City Banamex de Monterrey y el 20 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Y recuerda, la información completa en informador.mx